Quienes viven en las invasiones desalojadas por orden del presidente Correa no están contentos con la prometida reubicación. Las casas a las que serán trasladados no están listas y deben pagar por ellas un valor que no consideran justo. Una investigación de María Cecilia Largacha. Esta es Ciudad Victoria. Son seis etapas que acogerán, entre otros, a quienes hace un año fueron desalojados del sector conocido como Monte Sinaí. Fue el sitio donde el presidente Correa declaró la guerra a las invasiones y a los traficantes de tierras. Paguen 20 centavos más estos sinvergüenzas. Un año después las casas están casi listas. Primero dieron el 16 de diciembre, después dieron el 27 y al fin y al cabo no se sabe cuándo mismo será que se van a entregar esas casas. Erika Carvache es una de las personas que hace un año fue desalojada y que en poco tiempo vivirá en las casas nuevas de Ciudad Victoria. Mientras espera que la construcción esté lista, vive en una casa de caña, en la que según afirma cree estar más cómoda que en la nueva que recibirá. Son mucho más pequeñas que donde yo vivo porque ahí solamente son como para familias cortas y mi familia es demasiado grande. Las casas están construidas en terrenos de 90 metros cuadrados y eso, el tamaño, es una de las mayores preocupaciones de quienes vivirán en ellas. Yo a mis hijos son cinco y ahí yo como barroquearme yo en esa casita así, que somos dibujos animados. Pregúntale al gobierno si somos dibujos animados. Pero no es lo único, también es el tema del pago, porque las casas no son gratis. Quienes fueron desalojados explican que ya habían pagado por sus terrenos al comerciante de tierras y ahora se suma una deuda más. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dicen que los departamentos valen 12 mil dólares y que nos dan un bono de 5 mil, que nos quedamos a pagar 7 mil dólares. Ahora, tirando números, la cuota es de 86 dólares con 90 centavos mensual por 15 años. Lo que en total suma más de 15 mil dólares. Los beneficiarios siguen con dudas que esperan que el Midubi pueda despejar. A propósito, solicitamos al Midubi una entrevista para este reportaje, pero ¿declinaron tal solicitud? María Cecilia Largacha, Ecuapisa.